hola mis queridos andre lovers hace tiempo me vienen pidiendo que les traiga juguetes de destroyer y casimeritos y como ustedes saben que yo siempre los consiento miren lo que les traje un casimerito en facebook ya les había contado que iba a adoptar uno y les había puesto varias fotos y la mayoría de ustedes me dijeron que escogiera a chivatita la rosadita así que miren quién está por aquí adopté a chivatita y como quiero ser una buena mamá con nuestro casimerito entonces aquí estoy con la enfermera tania informándome cómo es que se abre la caja bueno y como ya vi el vídeo dice que lo primero que tengo que hacer es abrirlo y darle un besito amiguitos este casimerito viene viajando desde méxico su carita viene vuelta al revés vamos a voltearse la con mucho cuidado y linda hasta ahora le puedo ver su carita porque como ustedes mismos vieron venía volteada el vídeo no decía cómo sacarla así que voy a ver qué podemos hacer aquí bueno voy a sacar esta papelería que trae aquí que me imagino que es su certificado de nacimiento o esto sí sé para qué es aquí dice que después de dos semanas de ser adoptado tenemos que usar esta herramienta para removerle su diente de leche y así se puede alimentar con comida de bebé más grande pero bueno la papelería la vamos a dejar para después porque las instrucciones dicen que lo primerito que tenemos que hacer es darle un besito al cigotito le voy a dar su abrazo y su besito y huele delicioso y la segunda cosa que tenemos que hacer es fijarnos que tenga su brazalete que hay que escribirle las iniciales así que yo le voy a poner una che porque es chivatita así es que la vamos a colocar aquí en la incubadora dice reposa el pimpollo en estas zonas en va a estar muy relajada aquí chivatita y para ponerle el suero tenemos que sacarle este cordón umbilical con mucho cuidadito y limpiarlo con una bolita de algodón mojada con una gotita de agua así que con mucho cuidado le vamos a limpiar su ombliguito y le vamos a poner el suero para que no se vaya a desnutrir y mientras chivatita se relaja aquí un ratito en su incubadora nosotros vamos a rellenarle su papelería le vamos a poner su foto nombre chivatita y su apellido va a ser novelas con muñecas porque es de nuestra familia chivatita novelas con muñecas así es que ya tenemos aquí la tarjeta de identificación de nuestro casimerito aquí en esta tarjetita tenemos que ir poniendo todos los datos conforme vaya creciendo y por aquí detrás trae su tarjeta de vacunas amiguitos yo ordené otras cosas pero todavía no me llegan y una de las cosas que ordené fueron las vacunas así que vamos a tener que esperarnos a que nos llegue eso y aquí está su acta de nacimiento nombre de padre o madre todos los andre lovers todos nosotros vamos a ser los papás de chivatita y en representación de todos los andre lovers yo voy a firmar el certificado de nacimiento hola chivatita parece que está contenta chivatita qué linda es chivatita súper súper tierna qué les parece si le damos un vistazo a la incubadora tiene aquí este control que dice que es un control de intestino perezoso y aquí tiene varios controles control homogéneo peso pluma velocidad de respiración y nivel de mucosidad por aquí tenemos una especie de termostato que regula la temperatura del casimerito este me gusta mucho dice nivel de buena ondes y es bastante alto quiere decir que es súper buena onda chivatita por aquí trae otro termómetro que es grado de ternurez y por supuesto estoy segura que chivatita se lleva al 100% porque está súper súper linda y por aquí tenemos el botón activador de la incubadora y aquí viene algo muy divertido que es la huella digital del pinpollo coincidencia o destino te puede tocar un casimerito con premio en el pañal no hemos revisado si tiene su pañal sucio las instrucciones decía que debíamos revisarlo porque a veces traen pupi así que con mucho cuidado voy a sacar a chivatita le voy a abrir su pañal qué bien tenía limpiecita ya tenía yo un poco de temor de que viniera con pupi porque no tenemos pañales todavía vamos a poner a chivatita otra vez en su incubadora con mucho cuidado comida y ahora qué les parece si le hacemos su cuartito yo le compré una cuna de emergencia es un poco grande para ella pero por lo menos tiene su cunita y su cunita toca canciones de bebé le vamos a poner un sillón y aquí le vamos a poner esta cómoda y con esta alfombrita chicos y chicas estos mueblecitos son de emergencia porque muchos de ustedes saben que yo vivo en eeuu así que se me hace muy difícil conseguir juguetes de méxico pero cuando me lleguen las otras cosas de destroyer vamos a ver qué pasa vamos a ver si chivatita ya se acostumbró a este cuarto o si quiere uno nuevo o bueno vamos a ver qué pasa y vamos a decorar aquí con una foto de chivatita por aquí le vamos a poner un osito con unos corazones y ya está lista la cunita de chivatita y aquí vamos a poner la tarjeta de progreso y listo apenas salga chivatita de su incubadora ya tenemos donde ponerla amiguitos como la enfermera tania dijo que la podíamos sacar por 30 segundos de la incubadora yo la saqué para que ella vaya conociendo su nuevo hogar parece que le gusta amiguitos si están contentos de que hayamos adoptado a chivatita no olviden darle like al video y en los comentarios me gustaría que me contaran y me dieran consejos de cómo cuidarla tengo saluditos especiales para estilo sadé que nos puso el nombre de andre lovers y también para sara garcía que me sugirió que lo usara en lugar de chicos y chicas así que ya tenemos nuevo nombre y ahora el chiste que le dice un pez a otro pez nada saluditos para lucien avataría y para pamela selene sánchez que nos enviaron este chiste saluditos para lucien